Bien, pero Reggio tiene que ir a la cocina, tiene que abrirla bajo mesada y tiene que meter la mano en la basura y sacarla. No. Guada, ah no, usted tiene una prenda. Kiko. Tiene que meterse a la ducha con la misma sopa y mojarse todo. Uy, buena. Kiko nos odio. Dora. Oye, amigo, tengo la siguiente prenda. Tienen que hacer un baile erótico y una escena erótica y subir a la escena. Erótico no, erótico no, Dora. Pará, pará. No, Dora, erótico no. Muy 20-20. Sí, pero paren. Yo si tengo que ir a la ducha no puedo estar con la computadora. Pero la va a tener que llevar de alguna forma porque hasta ahora es buena la de Kiko, no quiero decir nada. A la producción le gustó mucho la de Kiko. Barral. Yo quiero que le manden un mensaje al último chat de WhatsApp, que no vale que sea la barra, y le pongan, necesito plata. En 15 minutos te llamo, no te puedo decir más. Opa, bien, bien, bien. ¿Lara? Que agarren algo o alguna bebida que tengan en la adera y hacer fondo blanco. Prenda para Lara. Uy. Señoras y señores, la producción... No. Ojo. La producción terminó. Uy, ya. Uy, ya. La mejor fue la de todas fue la de Lara. ¿Para qué me metí? La mejor fue la de Kiko. ¿Qué, Kiko? Y Kiko, por haber ganado la prenda, elige a quién que se había salvado, la tiene que hacer también. ¿Va Tioni, Pérez Reggio, Dora, Barral o el bomba? ¿Kiko? Tiene que hacer el amigo Peter. Peter. Vivo solo y no tengo cómo... No entienden eso. Yo vivo solo. ¿Kiko del Horto? No, no, no. ¿Sale el otro personaje? No, para un poco. ¿Qué por ahí? ¿Cómo era Kiko? ¿Pero era qué, la prenda? Sí. Metense a la ducha y a mí. Tiene que apoyar la computadora, el celular, en donde esté, y meterse en la ducha con ropa y tirar. No, no. ¡Joda! Dale, Kiko. Te juro que el día que vuelvas... Kiko, ¿volvés? Yo te quedo, amigo. ¿Nos vamos a nosotros? Queremos ver. Y Lara con gorro y todo. No, me vuelvo loco. Yo no puedo hacerlo, ¿eh? Por favor, vamos. Me tengo que meter la roja literal. Me voy a quedar solo con los que tienen que cumplir la prenda para verlo. Bueno, dale. A ver. Uy, 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 uy. A ver, Peter. Dale. Esto es responsable Kiko, ¿eh? Dale, da uno, da uno, da uno. Es un montón. Da uno. Peter primero. ¿Estás guay? ¿Kiko? Peter, vamos. ¿Emesto? Sí. Sí. Vas a ver, Nico, mañana. No, yo no. Y Kiko. Kiko, te vamos a matar. Uy, 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 uy. Mirá, Peter. Dale, mete. Cojate la ropa, Peter. Pero que abra la caliente. Sí. No, no, se tiene que meter bien, Peter. Vamos. No estás mojado, Peter, ¿eh? Tranqui, que tenemos tiempo, ¿eh? Vamos a estar ahí cinco hoy. ¿Quién sigue? Muy bien, Peter. Sigue Wada. Vayan poniendo el celular en algún lugar los que faltan. Sí, no sé. No lo voy a poner ahí. Anulate, Peter. Ese es más grande. Ahí se ve. Uy. ¿Listo? Ya. No es mejor que el video erótico que había pedido. No, no, no. ¡Pita, dale agua! ¿No hay agua caliente? Perdón, perdón, ¿qué es lo que tiene ahí? ¿Qué son desodorantes lo que tiene Wada? ¿Qué tengo? ¿La ducha? Claro, el shampoo. ¿Tome? Shampoo, crema. Perdón, Peter, ¿ustedes tan molas? No, señor. Tengo un short. ¿Ya estás loco? Bien. ¿Lara? ¿Estás loco? Están todos locos. ¿Vas con el gorro o no? No, el gorro, el gorro. No, 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 gorro. Es un montón. Lara, 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 zapate, zapate. Bien, Lara, bien, Lara. La mejor emprenda del año, lejos. Chau, gorro. ¿Va? Ok, a ver, Sol. Es muchísimo esto. ¿Llamó un camarógrafo, Sol? ¿Está la mamá haciendo de cámara? No, 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 no. ¿Listo? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, atención, vuelvan todos, porque la producción determinó lo siguiente. Yo me quedo acá. Sí, yo también. Porque las cuatro personas que tuvieron que cumplir la prenda lo hicieron excelentemente bien y se bancaron una prenda de las más difíciles de Wi-Fi, van a poder deliberar entre los cuatro para mandar a alguien más a hacer la prenda. ¡Sí! ¡Kiko! ¡A Kiko! ¿Kiko, perdón? ¡Kiko, a Kiko mandaron! Va a cantar. Kiko se mueve el cuadrado. Ahora, Peter, ¿usted quién vota? Yo voto a Kiko. A Kiko. ¿Wada? A Kiko. ¿Lara? Kiko. ¿Sol? Encantada. Kiko, 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 tiene que ingresar. Abandonar el móvil. Kiko. Curadísima ya, ¿eh? ¡Soy la abuela de Kiko! ¡Kiko, ya se fue! ¡Kiko no está aquí! ¡Soy la abuela! Y yo tengo 60 años para irme a la ducha a mojarme. ¡Yo no puedo! Kiko se hizo el vivo poniendo la prenda. Y va a tener que ir hacia el baño. ¡Vamos! Kiko, Kiko. ¿Te acordás de la frase? ¿Te acordás de la frase de Maradona? ¿Te acordás de la frase de Maradona? ¿Qué la decían? ¡Oh, no! Vamos, Kiko, vamos. A Tossi Pazman. Es para vos, Kiko. Está frío. Esos pedos en el pecho, Kiko. No te los robo. Buena, buena bata, Sol, ¿eh? Me estoy muriendo de frío. ¿Pero es que la tiene agua caliente? Sí, pero cuando se le hizo. ¡Uy, uy, uy! Se viene Kiko. Para, Kiko, no, no. Apóyelo, apóyelo. ¡Ay, ay, ay! ¡Me está bajando! ¿Qué diosos tiene? ¿Quién lo tiene su nombre, Kiko? ¡No, el pelo! ¡No, la peluca! Señoras y señores, quiero decir que nunca más me pidan que haga prendas y que yo diga, por favor. ¿Me cuentes? No me lo quiero. Muy bien, Kiko, muy bien, Kiko. ¿Me matas con toallas? Perdón, Dora. Dora, ¿usted de qué se está riendo? Dora. De un dibujito animado que estaba mirando. Perdón, la producción ha determinado algo más. Ha determinado algo más. La producción por error, Lara se tendría que haber salvado porque fue la ganadora de las categorías. Como igualmente cumplió la prenda, puede mandar a alguien más a cumplir la prenda. Barral, 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 Barral. Lara, usted decide. A mí la última vez me nominó una persona que está salvada. Uy. Y es el locutor. Me gustaría... Me cumplí con la vida. No puedo, no hay tiempo, no puedo y Nico sabe. No puedo. En la casa de los suegros, Simba. Tiempo, tiempo hay. No, no puedo, no puedo, no puedo. Hoy no puedo, me comí cucharada de la sal. Mostré se viene a frenar en el inodoro. Un pedo al aire. Hoy no puedo. Bueno, Dora, el carré es mojado, quiero ver. ¿Adora? Sí. No, no, es un dibujito. Mirá la cara, mirá la cara, mirá la cara. Hola, amiga, soy un dibujito animado. Fernando, no tengo una plantilla con una ducha. ¿Sí? ¿Y quién me queda? Digote de barral. El bomba, el bomba. Digo, bomba, bomba. El bomba, por llegar tarde. Mirá la cara, la cara. Bomba, atá la ducha. No, Lara, no la haces. No puedo mover esto. O sea, tengo la compu. Sí, esto no vale. Andá con la compu. Bueno, Nico barral, si no. No, no, patá, patá. De rebote. De rebote. Me corrí todo el asillaje. Con todo respeto, ¿eh? Voy a dejar el celular acá y me voy a cambiar el costadito. No, 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 no. Ey, yo voy, ¿eh? Pero tengo que desconectar el cable y se puede desconectar internet. Bueno, a ver. Y mirá cómo la hizo el hijo de puta. Se va a desconectar. Ya la desconectó. Ya se movió. ¿Sabés lo que hizo? Bajó la computadora y la apagó. Hizo Tuki a otra cosa. Ya está. Ya facturé con el evento. Mirá, ya quedó frisado y todo. Tiró la historia. Apareció. Uy. A ver. A ver. Tiene que sacar. Mirá la cara. El baño es una sala de ensayo, el bomba. Sacá el que no va. Ahí está. ¡Opa! ¡Dale, bomba! ¡Uy! ¡Dale, bomba! Bomba, bomba. Bomba al agua. Bomba al agua. Bomba al agua. Bomba al agua. ¡A ver! ¡Ay, la carita! ¡Ale, bomba! ¡Es lo más tierno que existe, boludo! Sí, sí, es un ser. Se metió recién. Entró cinco minutos. A mí me pareció sexy. ¿Qué caro le salió? Entró cinco minutos. ¡Ay, qué genio! Muy bien, bomba. Muy bien, bomba. Ya que te hace baña, mirá. No, no, no. Está en genio encima. No, guay, ya está, bomba. No se ponga shampoo. Te re emocionó. Pintó, pintó esa. Se va el shampoo. Se baña, ¿no? ¿Te gustó la plena? Kiku, ¿usted está todo mojado? Sí, yo estoy esperando que estaba cambiando. Limpia la rimera mientras bomba. Se limpia la rimera. No. Está bañando. Para no llevar a la barra. Bueno. Atención, hasta acá llegamos. Gran programa, ¿eh? Gran programa. Gran programa. ¿Sí? Bien, Kiko, ¿eh? Mirá lo que lograste. No, no, yo para allá. Por esta idea me tienen que pagar más. Bien. Señora y señores, nos vemos mañana en el piso. Mañana. Mañana. Atención.